¿Qué onda morros? Yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Los adornos, aunque no son lo más importante para tener una buena base, pueden tener un factor importante para demostrar que has luchado contra formidables enemigos y has salido victorioso. Sin esquí nueva, pero victorioso. En esta ocasión conoceremos la pestaña de creación de escultura o alfarería si así lo prefieren. Adentrémonos en el extenso mundo del arte esculpiendo pedazos de rocas, igual y creas el David de la era moderna, superando a Miguel Ángel y nace una nueva leyenda. Para acceder a la pestaña de creación es requerida una rueda de alfarero, la cual puedes encontrar en la pestaña de ciencia. Si aún no la conoces, date una vuelta por el video y aprende cómo elaborarla. Cabe resaltar que no puedes aprender ningún prototipo de esta pestaña y para crear una nueva escultura siempre debes de estar cerca de la rueda de alfarería. Cuando tengamos nuestra linda rueda, ahora tenemos acceso a dos esculturas iniciales, el cuerno de la abundancia y la pipa burbujeante. Es bastante simple la creación de estas estructuras decorativas, para ello necesitarás un material para esculpir y dos rocas. Puedes usar tres diferentes materiales como materia prima para plasmar toda tu inspiración, mármol, rocas cortadas o fragmentos de cristal lunar. Cada material le dará un color y textura diferente a cada escultura que elabores. Y bueno, haciendo uso de las dos rocas extra, podrás darle forma a tus pensamientos y plasmarlos para que todos puedan apreciarlos. La mayoría de las esculturas son meramente decorativas, como en el caso de estas dos. Todas y cada una de las esculturas pueden ser reubicadas cargándolas y al cargarlas reducirán tu velocidad de movimiento en un 85%. Si tienes un bífalo domesticado o en proceso de domesticación, puedes ayudarte de él para transportar dichas esculturas. Pues si las transportas mientras lo montas, el bífalo no se verá afectado por la reducción de velocidad de movimiento. Pero estas no son todas las estructuras que puedes crear. Y se preguntarán, ¿Cómo puedo acceder a las demás esculturas? Bueno, es relativamente sencillo. Hay dos sets de esculturas a los cuales podemos acceder. El primero y mi favorito, las piezas de ajedrez. Para obtener los bocetos de estas esculturas, es necesario minar las estatuas de mármol de la reina, el peón y Maxwell. Para obtener los bocetos del caballo, el alfil y la torre, debes de reparar las estatuas, como lo vimos en el video del boss de las piezas de sombras. Y romperlas en luna llena o en luna nueva si es que deseas enfrentar al boss. Ahora que ya tienes los bocetos, basta con dárselos a la rueda de alfarero. Y en la pestaña podrás acceder a cada una de las piezas de ajedrez y elaborarlas para crear tu propio tablero de ajedrez gigante. Usarlas como simple decoración o para enfrentar de nuevo a las piezas de sombra cada luna nueva. Cabe mencionar que las figuras de la reina y el rey hacen referencia a Charlie y Maxwell respectivamente. Y los peones se refieren a cada uno de los jugadores. Así es, no somos más que simples peones en este tablero de juego para la diversión y entretenimiento de alguna fuerza suprema que controla todo en este cruel mundo. Dato extra, las esculturas pueden ser usadas para delimitar el paso de los mobs como los sabuesos o los cerdos lobo. El segundo set de esculturas son las esculturas de los boces insignias del juego, o al menos eso creo. Para obtener los bocetos debes de derrotar a cada boss y cada escultura, aparte de tener el costo habitual de las esculturas de un material para esculpir y las dos rocas, requerirá un material característico de dicho boss. Las estatuas disponibles son las siguientes. Estatua de Dirklobs, requiere un ojo de Dirklobs para poder crearla. La estatua del oso tejón, la cual requiere un pelaje espeso para poder elaborarla. Estatua de Alceganso, requiere 5 plumones de Alceganso para que puedas hacer una estatua. La estatua de Mosca Dragón, requiere una escama de Mosca Dragón para que puedas crear esta estructura. La estatua de Malvatros, esta no requiere de un material extra. Y la más reciente adición, la estatua del Rey Cangrejo. Tampoco requieres ningún material extra para poder elaborarla. Pero no son todas. Hay bocetos que puedes crear estando cerca de ciertas estructuras que fungen como estaciones de creación. Entre las cuales se encuentran el altar celestial y tal y como lo vimos en el video de la pestaña de navegación, la estructura Think Tank. Los bocetos tienen el costo de un papiro y con ellos accederás a las esculturas de la polilla lunar, la escultura lunar y la escultura del ancla. Estas esculturas no requieren materiales extras para ser creadas. Así que con tu material para esculpir y las dos rocas, será suficiente para crearlas. Y aún hay más. Durante los eventos del año nuevo chino, podrás acceder a ciertas estructuras que funcionan como estación de creación. Y en ellas podrás acceder a los bocetos para crear algunas estatuas exclusivas de dicho evento. Bueno, con esto terminamos de conocer la pestaña de creación de escultura. Aunque en su mayor parte es de uso estético, pueden ser usadas para algunas otras cosas. Dejen volar su imaginación. Si te gustó el video, recomiéndame con tus amigos. Y si no fue así, recomiéndame con tus enemigos. Y así no sufre solo. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, no mueran de hambre. Bye bye. Bye bye. Bye bye.